Lo que ha recibido es una certificación de que la universidad ha cumplido con todo su proceso de evaluación interna y externa favorablemente. Ya habíamos recibido previamente el informe con la devolución que había hecho la comisión de pares externos, con toda la síntesis de observaciones favorables, recomendaciones. Cabe aclarar que esta es una evaluación externa, no es una acreditación como en las carreras, sino que es valorada en función de sus fortalezas y debilidades y se forman recomendaciones. Eso es lo que se ha recibido. Ha sido absolutamente coincidente con el informe de autoevaluación porque el proceso comenzó en el año 2017 con todo un proceso de autoevaluación que realizamos de manera muy participativa, con la participación de estudiantes, docentes, no docentes, actores de la comunidad, graduados, a través de entrevistas, a través de cuestionarios web, a través de encuentros, y con todo ese material, y en función del plan de estrategia institucional que se había elaborado previamente. Nuestra propia autoevaluación formuló también fortalezas, debilidades y recomendaciones y los pares evaluadores, de alguna manera, en su visita, que después visitaron acá la universidad en el año 2019, cuando vinieron los evaluadores externos, hicieron acá entrevistas también a los distintos actores de la comunidad, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad, analizaron documentación, y a partir de ahí hicieron su informe de evaluación externa, que como te digo, coincide absolutamente con la propia autoevaluación que habíamos hecho. ¿Y qué significa para la universidad haber obtenido esta evaluación satisfactoria por parte de este organismo? Es un hito, digo yo, más en el proceso de evaluación. La universidad permanentemente está planificando y evaluando permanentemente. Después, inclusive, de esta autoevaluación, continuamos con procesos evaluativos. Así, por ejemplo, el año pasado, 2020, 2021, desde el área de evaluación, hicimos toda la valoración de lo que sucedía en la enseñanza en la pandemia. O sea, es un proceso permanente, ¿no? Pero el que venga un organismo externo, de alguna manera te sirve, por un lado, para sistematizar la información que teníamos bastante dispersa. Por otro lado, tenés una validación intersubjetiva, digo yo, ¿no? Validas los propios juicios con otros juicios externos, que te permiten a veces dirimir debates. Así que en ese sentido fue muy positivo. Esto permitió también, creo que continuó el debate que habíamos tenido al hacer el plan institucional y la autoevaluación. Debates que recuerdo también, señalo que fue muy importante, ambos documentos fueron debatidos en la asamblea universitaria, que es el órgano máximo del gobierno. Allí están todos los actores institucionales, todas las facultades. Esa asamblea universitaria discutió el plan y discutió la autoevaluación. Entonces, esas discusiones, más la mirada externa, creo que enriquece a la universidad. La evaluación, yo entiendo que es un proceso de aprendizaje institucional, ¿no? Así como los estudiantes aprenden, la universidad también aprende de sus errores, de sus falencias y la evaluación te permite crecer, mejorar. Por último, profesora, ¿qué vigencia tiene esta certificación? ¿Es una evaluación que se hace periódicamente? ¿Cada cuánto tiempo se realiza? La ley de educación superior fija ese plazo cada seis años. Así que ahora tenemos que hacer una próxima dentro de seis años. Así que, bueno, esta evaluación nos ha permitido aprender también sobre los procesos de evaluación y tener ya un sistema, indicadores, pautas para la evaluación, cosa de lo que sí hay que estar atentos, de continuar, porque a veces los cambios de gestión hacen que estos procesos sean discontinuos y, bueno, creo que tiene que ser como una política de Estado, ¿no? La ley de educación superior fija ese plazo cada seis años.